Bueno, ya estoy lista. Cuando quieras llamarme te espero. Má, ¿sabes dónde está mi casasilla de Pair, má? Leo, ¿no te das cuenta que estoy limpiando? Buscá en el canasto, házame el favor. No puedo estar en todo. Lara, miles de cosas tengo para hacer en la casa. ¿No te das cuenta? ¿No me podés ayudar? ¿No te das cuenta? Tú puedo estar haciendo todo yo. Estás todo el día pegada al lado del teléfono. Pará, má, estoy muy ocupada. Estoy esperando un llamado importante. Después yo limpio. Ese después yo limpio. Lara, yo ya lo conozco a eso. Siempre me dicen lo mismo. Termino haciendo todo yo en la casa. Todo yo. Y ustedes no hacen nada. Vamos a ver qué hacen ustedes dos el día que yo no esté acá. Basura. 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 Uy, supuestos en oferta. Esto sí me interesa. No, no, a ningún aviso. Má, tocan el timbre. Dale, dale, abrimos. No te das cuenta que estoy ocupada. Hola, Bri, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? No, te pusiste ahora que... No, son rejas. Bueno, como verás, estamos haciendo invasión, así que te dimos a buscar. No, ahora no puedo. Estoy ocupada. No, no, no. Vos tenés que estar. No, eso no me gusta. No es para mí. Ay, pero el pastor dijo el domingo que tenemos que estar todos. Lo que pasa es que ahora estoy ocupada. Estoy esperando un llamado importante. Me encantaría ayudarte, pero ahora... Bueno, te entiendo. Esperaba contar con vos, pero bueno, si no querés, está bien. Igual, quedate tranquila. Que hay otras personas en la iglesia que te puedan ayudar. Están los músicos, los chicos de danza, los diáconos... Yo no tengo tiempo. Bueno, si querés mi opinión, ¿me llamás? Dale. Dale. Cuidate. Hola. Hola. Ah, pastor. ¿Cómo estás? Bien. Un poco ocupada. Esperando un llamado importante. ¿Sí? Claro que puedo, Lola. Mañana estaría bien. Bueno, dale. Lo espero. Gracias a usted. ¿Quién era, Lara? Eh, pastor Kevin. ¿Y qué quería? ¿Para qué te llamó? Quería venir a hablar. No sé de qué. Bueno, le dijiste que sí. Sí, sí. Bueno, que venga. Pero ayúdame. Ponete a limpiar. Estoy bien. Bueno, pastor. ¿Necesitás hablar conmigo? Sí, estoy un poco preocupado por vos. Estamos notando por ahí que está faltando las reuniones. El día de ayer no estuviste en invasión. El miércoles no estuviste en el servicio del baño. Y el domingo me contó Solange que no estuviste en el pelotero. Así que, bueno, más que nada para saber si algo te está pasando. Y mire, pastor. La verdad que estoy esperando el llamado de Dios que me diga en qué área tengo que servir. Porque no quiero servir en cualquier área sin que Él me lo muestre. Estoy esperando que Él me diga, hija, haz esto. Este es tu llamado. No quiero servir en cualquier área. No, Lara, mirá. La voluntad de Dios no funciona así. Vos tenés que aprovechar cada situación que tengas para servir, ¿sí? O tal vez si tenés algo que hay en tu corazón que tengas que confesarlo, podés confiármelo a mí o podés hablar tranquilamente con tu líder, ¿sí? Ok. ¿Te parece que hagamos una oración? Dale, dame tu mano. Bendito Dios, te damos gracias, papá, por este día. Gracias, Señor, por la vida de Lara, papá, que en este tiempo ella se está desafiando, papá, a crecer. A servirte a ti, principalmente, Señor amado, que tú te bendices de su vida. Gracias, Señor, también, papá, que tú te bendices de su vida. Gracias, Señor, también, papá. Gracias, Señor.